Por el incremento de robos a operadores de transportes de carga pesada, accidentes y fallas mecánicas, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, lamentó que tengan que pasar por estas situaciones, por lo que dijo se trabaja de manera coordinada con las dependencias federales para atender y dar apoyo vial a quienes transitan por estos tramos federales y estatales, que son un constante peligro en materia de seguridad. En lo que se refiere a la carretera federal 57, la 5710 inclusive, que es la que va para el libramiento hacia San Luis Potosí, aunque le corresponde a la Guardia Nacional, siempre hemos tenido una buena coordinación y por eso la Secretaría de Gobierno está platicando con los transportistas para que todo lo que podamos hacer por parte del gobierno del estado tenga la certidumbre que lo vamos a hacer. Explicó que les han manifestado que el modo de operación de los delincuentes es ponchando llantas principalmente, y si bien no es exacto, en los tramos que competen al gobierno estatal, seguirán en constante comunicación para brindar el apoyo. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.